Va a tener todo listo, ¿no? Listo, PHP, instalación PHP no es tan fácil como HTML que simplemente era mover el archivo ya Recomiendo usar SAMP Apache Fan Simplemente es un software libre Se instala Para Windows es un .exe Simplemente es doble click, triple click Se instala Ya Bueno, entonces listo Lo bajamos y Nos queda aquí pequeñito Este que tengo acá Pongo el Apache Bueno, acá lo paro y acá lo arranco Arrancalo, ahí está Ahí está parado y lo start Ahí está start Ahí arranca Este nos queda unas carpetas En C En C, en este disco El que está teteado Este Acá en SAMP Lo que creemos acá en esta carpeta Va a ser visible En nuestra página Ejemplo, entonces sencillo Vamos a crear una carpeta que se llama PHP Algo que se llama acá Un index.php Y le vamos a escribir un hecho De acá Hecho es la forma de mostrar en pantalla Vamos a escribir acá algo que se llame Funciona Funciona Listo Entonces vamos al navegador Escribimos localhost Slash La carpeta que acabamos de declarar que se llama PHP Y enter El archivo se llama index Entonces es primero al que accede el servidor Funciona Entonces es una diferencia que hay con el HTML El HTML El HTML uno simplemente Cogía el archivo y lo arrastraba al navegador y funcionaba Acá en PHP Si requiere que haya un motor De compilación por debajo Lo que nos obliga A que esto esté funcional A que tengamos el SAM instalado Bueno, hay más Hay LAM WAM Pero pues Desde lo que he trabajado El que no me gusta SAM Es más sencillo para trabajar Acá Obviamente Bueno, eso no Aquí tengo esto Este Ht2 sale Listo Ese es nuestro archivo El PHP siempre requiere pues que el archivo se llame Como estamos acá guardado .php El nombre que sea .php Para que funcione Si no Pues no nos sirve Manejamos Esta Pequeña Muy lentilla Para los archivos Entonces Menor que Pregunta .php Y cerramos con esto Todo lo que se escriba en hecho Va a salir En pantalla Si Hola Mundo Y queda en pantalla Si Normalmente uno usa el PHP incrustado entre los Entre el HTML Entonces Tenemos el HTML Bonito Funcional Completamente Y Una parte Yo entro y copio Y pego pues La parte de PHP Mía Si pues para que nos quede un buen diseño Bien bonito Pues No lo vamos a ver más Luego Bueno PHP como es un lenguaje de programación Usa variables Entonces La forma de llamar una variable es con el simbolito este Este simbolito Ahora se ve mejor Ahora se ve mejor Oiga Había que arrancar así desde el principio Vamos a ponerle variable Y le ponemos un igual a algo Entonces Las variables pueden ser números Pueden ser letras Pueden ser strings O sea Cadenas de caracteres Pueden ser pues Más adelante veremos objetos o algo así Ejemplo Entonces vamos a ver Esta variable Va a ser igual a Hola Si Y acá Hecho Vale Nos va a imprimir Variable Ok Entonces Tenemos una variable Que es un espacio de memoria O sea un hueco en la memoria La vamos a llenar con la palabra hola Y vamos a imprimir la variable Bueno Vamos acá al servidor Ey ¿Qué pasó? Puntico Más Puntico Más Puntico Puntico En este momento Bueno Eh Variable Con comillas Lo acepta como si fuera texto Variable Sin comillas Lo acepta como si fuera número Ok Ya que tenemos esto Podemos hacer unos cambios Podemos decir Que Nos imprima La variable Más 123 Entonces Nos imprime la suma de la variable más El número que acabamos de añadir También añadir Variable Más Variable Y nos imprime la suma de las dos variables Ok No hay ningún problema por este lado Nos permite manejar Pues como Como total El poder de las variables Ahí lo he hecho Y Para Acortar rápidamente No pues Creo que por el momento Les dejamos así Manejo de variables Finales Impresiones Pero Es que Se arrancó Un toque más al final Para no dejarlo a la mitad Podemos hacer una Una Sesión de preguntas O Que necesitan la persona para poder trabajar Un PHP Que tiene que trabajar Un equipo Pues Sam Alguien no ha copiado Bueno Sí Simplemente El manejo Pues por el momento de variables Y impresión Bueno Una pregunta Dice Pero es de HTML Pregunta ¿Cómo se hace para sacar pestañas en una pestaña tipo cascada? No entendí la pregunta No entendí la pregunta ¿Cómo se hace para sacar más pestañas en una pestaña? Tipo cascada Tipo cascada No lo entiendo Normalmente se dice que Que CSS Traduce Cas No acuerdo Que hice la presentación Acá Sí Acá está Rápidamente ¿Qué significa CSS? En Google ¿No? Darío por favor Vuelvanos a decir la CSS La pregunta Una pestaña Debe ser que se refiere Que cuando uno le dé clic En la pestaña Aparezcan hacia abajo No? Ah Puede ser Bueno Lo que venía con esto Que habría acá Es que CSS Traduce hojas de cielos en cascada Entonces pensé Que la cascada Tenía que dar algo con esto Me imagino Yo solamente estoy tratando De interpretar La pregunta Si es eso Contestemos eso Si no se los Exacto Carlos Dice Sí bueno Si es eso Lamento desfavularlo Pero no puedo hacerlo ahorita en ese momento Es largo Y se llama Exacto Es continuando con lo que tenemos acá Bueno aquí se me hizo excepción Estilos CSS Entonces Ya que tenemos Que cuando yo ponga el mouse encima Pase esto Toca añadir Un nuevo arreglo Una nueva lista Una nueva lista de estas Debajo En el momento que yo pase el mouse Se va Se va a quitar la Que esté oculta Entonces va a aparecer Pues eso No es tan fácil decirlo Como aplicarlo ¿Sí? Es un poco complejo hacer eso Entonces pues Queda pendiente para una próxima charla ¿Algo más Carlos? ¿Algo más Carlos? Por el chat Jairo Jairo Yo tengo una pregunta Pero es más acerca de los formularios ¿Sí? Puedo tener la misma Que si Ya en el botón Para que me llevas que los datos Entonces Pues como le hago Para calibrar Que me lleguen todos esos datos Pues a mi correo Déjame Bueno, bueno Pregunta por interno Que como hacemos un formulario de contacto Nos Ya depende de mi contacto y nos listo Bueno hagámoslo rápido Entonces Acá trabajando en nuestro PHP En nuestro HTML Vamos a crear otro Ay carajo Que hice Acá Miren quita ahí Nuevo Nuevo No, no No puedo bajarlo así No puedo bajarlo acá El HP Tenemos este index ¿En el HP? Si Entonces Este index Espera, espera ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago rápidamente? En este HTML Vamos a hacer Lo que hemos hecho Hasta el momento HTML Título Vamos a hacer Formulario En el body Vamos a crear Dos campos Fácilmente Uno se va a llamar Span Se va a llamar Nombre Cerramos Span Un input Tipo Type De ahí Se va a llamar Nombre Nombre Y Pide algo Y Otro Igualito a este Control C Control V No va a ser Ahí dice Todo esto va Dentro de un formato Formulario Form Form tiene algo Que se llama Active No Active No Action 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 Y nos va a decir Que va a pasar Cuando Cuando mandemos Formulario Entonces Vamos a mandar A Formulario Punto PHP Si Algo más Ah si Método Método Si se llama así Vamos a escribir Head Y Acabo Un input Input Type Igual Submit Esto Bueno Que acabo de hacer Venga a ver si nos quedó bien Si bueno Hay que Corregirse Entonces en un mes de años pagamos edad Y acá ponía Edad Control S Entonces hemos creado realmente un formulario Que tiene pues Un campo de texto que pide el nombre Otro campo de texto que pide edad Y un botón que dice enviar Ok Acá en Action En Form Dice A donde lo mando Entonces lo mando a formulario.php Y por método Head Ya revisamos que es eso Vamos a crear otro que se va a llamar formulario.php 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 Y lo abrimos con En este formulario.php Ahí que dice 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 Y este va a recibir las variables Entonces Primero va a recibir la variable en nombre Esto va a ser igual Esto Muchachos Muchachos Se me acabo de olvidar Como se reacciona la variable Uy se me olvidó Como se hace esto Entonces Tengo otro por acá listo Recibir Recibir Head ¿Dónde lo recibo? Request Vale Es que no me acuerdo Form 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 Es que se me olvidó Si Es que PHP Formulario Recibir Porque No es un método Pero Es que se me olvidó PHP Pero lo que hace es que Al darle click Al botón Se abre Es un correo por aparte O sea la cuenta que es determinada De De mail Si Pero pues no es No es válido Si O No Exacto Que yo creo que cuando Lo tienes que me salga por decir Que formulario completado Y que los datos Me lleguen a mi correo Pero lo que pasa Pues como yo lo hice Pues que se abre El predeterminado De la De la De la De la De la mensajería Por decirlo así Que se Tunderviro El otro Ah el correo como tal Si 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 uno pone que El link como tal Sea Por decir En actual La etiqueta es My2 Dos puntos Y el correo Si Pero entonces cuando le hace En el botón Lo que pasa es que se abre El correo Si Si Entonces Lo que vamos a hacer Es que va a recibir Esa información Y se la van a enviar a Formulario.php Si Por el método Head Formulario.php La variable Nombre Es igual A lo que se reciba por Head En el id Nombre Si Para tener Más o menos claro Va a tener claro Que guarde en que Y la segunda Edad Va a ser igual A Cosito Head Así Acá está bien Eh Con el id Con el id Con el id Edad ¿Listo? Y pues Imprimamos en pantalla Entonces ponemos un Hecho Nombre Enticoma Un Hecho Edad Enticoma Si todo sale bien Nos de Formulario Cuando el ejemplo es enviar Nos va a aparecer Esto en pantalla Si todo sale bien Entonces Nombre Pongámosle Queda acá Este Y al 12 No 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 problema Bueno Puedo 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 edad vuelve la prueba php cargamos esto formulario.php acción formulario.php voy a dar un nombre, un error que no tengo ni idea cual es vamos a ver si es que no esta recibiendo nada bueno cosas que pasan cuando hacen preguntas en alguna parte si esta abriendo el formulario pero nos esta mandando la variable entonces la variable de nombre no es dañando que no me puede ser que en vez de id se da una clase ok, hasta luego ya muy bien no muchacho algo la estoy embarando pero no tengo ni idea que es debe ser un error tantisimo pues despidamos entonces y trabajamos acá listo a ver como andamos de revisen la pagina dentro de unos dias esta noche ya va a tener todo montado ahí tenemos aquí unos anuncios para 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 por mi lado ya voy muchas gracias a todos los que nos siguen en todas las redes sociales y que se dan atentos a nuestra conferencia hasta luego a ver se regalenos por acá bueno muchísimas gracias a leonardo por darnos ese gran aporte finalizando queremos invitarlos para la próxima el próximo taller bueno va a ser una una videoconferencia es de crecimiento personal va a estar súper bacano súper chévere se van a tocar temas muy bacanos pues los invitamos para que estén aquí queremos agradecerle a nuestro equipo de trabajo a carlos alfonso a leonardo a jairo a caterin sánchez a daniela y angélica castellanos que soy yo igualmente queremos agradecer a las personas que vinieron a las personas que se conectaron por la página de librecolaboracion.tk y también pues también estamos en vivo por la página oficial de de facebook en librecolaboracion entonces muchas gracias a todas las personas que se conectaron entonces queremos también eh agradecer agradecer a tecnología online la página que ustedes vieron librecolaboracion.tk tecnología online nos hizo la donación del hosting nos hizo el desarrollo de la página y del diseño entonces muchas gracias a STP también por la pues por prestarnos sus instalaciones el espacio los equipos el lugar mejor dicho todo esto lo hizo STP posible y a public capital por los aportes económicos y los y el apoyo grandísimo en redes sociales ustedes siempre ven posteando en la información de librecolaboracion eso es gracias a public capital entonces queremos agradecerles muchas gracias y los esperamos el otro sábado los esperamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo